Hola, buenas tardes a la mesa, a todos y a todas. Lo primero que me gustaría decir es que estoy muy contento. Contento porque estamos en este proceso constituyente que es producto de lo que los chilenos y chilenas pidieron, exigieron y lograron en las calles y plazas de todo el territorio nacional. Esto no es solo un proceso que redactará una nueva Constitución, es el logro, materialización de la esperanza de miles de ciudadanos y ciudadanas que aspiran a un cambio real y de fondo en las estructuras políticas, económicas y sociales. Esta Constitución será construida entre todos, conversando, discutiendo, una y otra vez, hasta que logremos alcanzar un resultado, un articulado, a través de las votaciones en esta Convención Constitucional. Creo que somos herederos de otros y otras que quisieron cambiar la historia a través de elecciones legítimas. Aquellos de la patria joven, aquellos de la revolución con empanadas y vino tinto, y ahora los jóvenes de todas las generaciones, con chilenos y chilenas de todos los rincones de Chile. Terminar con la Constitución del 80 fue tan importante como el proceso que hoy llevamos a cabo. El 50% del trabajo ya está hecho. Terminamos con los amarres que nos impedían los cambios. Buscaremos una Constitución que establezca un Estado social de derecho, con justicia social, y que no permita los abusos y desigualdades que amparaba la Constitución del 80. Una Constitución inclusiva, con perspectiva de género, descentralizadora, plurinacional, y con una mirada medioambiental. Discutiremos si es necesario el Senado en los términos que hoy existen. ¿Requerimos el Tribunal Constitucional? El derecho de agua debe volver a todos los chilenos y chilenas con uso prioritario del consumo humano. Estableceremos un plan universal de salud, oportuno y de calidad. Una educación gratuita y de calidad. Un derecho a la vivienda digna. Y un sistema de seguridad social que entregue pensiones dignas. Comencé diciendo que estaba contento. Y quiero finalizar agradeciendo a los chilenos y chilenas que nos eligieron, confiaron, y siguen confiando en nosotros, en nuestra entrañable labor. Gracias.